¡Vamos allá! ¿Por dónde íbamos? Mi investigación pasaba por pedir un pequeño favor a Jake. ¿O a una mala, exigírselo? Vale. Visual. No me deja. ¿Qué tal, Mauri? ¡Buenos días! ¡Eh, Jake! ¡Ahora no, John! Aquí estamos, hoy con un par de juegos tranquilos. ¿Qué tal tú? Gracias, tío. Ahí vamos, a ver qué tal va. ¿Tú estás dándole...? ¿Estás streameando también? ¿O solo estás de espectador? Entrena con esos mismos pantalones desde hace... ¿Cuántos años? A ver, dos pistas más, por aquí, con la cabeza. No es el tipo más listo del mundo, ni el que tiene más tacto. Pero, ¿confío en él? No. ¿Lo considero un amigo? Sí. A ver, nada más. A ver, los brazos. Aquí, en el brazo. Ojalá nunca le dé por pegarme. Me dobla en peso y fuerza. A ver... ¿Y cuál tampoco va a doblar? Vale, vale, para. Un descanso. Un descanso. Al rincón. ¿Qué, John? ¿Qué es tan urgente? ¿Por qué entrenas a ese tipo? Ah, claro, no lo sabes. Sonia me ha pedido que me haga cargo del gimnasio. Bueno, solo de la parte divertida. En cuanto Bobby Yale se recupere, lo convertiré en un campeón. Haré que machaque a Stone. ¡Ya verás! ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Podrías dejar de trabajar para Oleri, ¿no? Sí. A ver. A ver. Supongo que sí. Oleri es el matón del pueblo. Dime, ¿dónde está el cuartel general de Oleri? ¿Eh? ¿Para qué? No, no, no. Podrías meterme en un lío. Ni hablar. ¿Qué? 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 Ayer me mentiste, pero yo, como amigo, guardé tu secreto. Así que me debes una. Si no fuésemos amigos, no creo que te siguiese cubriendo las espaldas Aunque si fuésemos amigos, tú me ayudarías sin dudarlo Dime Jake, ¿somos o no somos amigos? Gato mal nacido, está bien Las oficinas de O'Leri están en el sótano de un restaurante chino Pero ni siquiera sé cómo se accede ¿Te ha parecido ver algo raro en Sonia? Pues no sé, ayer decía que odiaba el gimnasio, pero por otra parte parece que quiera salvarlo ¿Tú lo entiendes? Porque yo no Aunque no lo pareciese, amaba a su padre Créeme, tengo razones para estar muy seguro Bueno, nos vemos esta noche Estate listo Ronald, vuelta al tajo Mi cuerpo, tras treinta horas de trabajo y varias palizas, pedía cama a gritos Ahora pego yo Así que volví a casa y cogí fuerzas No en vano, la noche prometía ¿Qué puedes decirme de ese sótano? ¿Qué le haces? Déjame pensar Nada Venga Jake, por el amor de Dios Me estoy quedando sin amenazas para sacarte la verdad Y francamente, no está la noche para puñetazos He venido a recoger a Oleri varias veces Pero casi siempre me hacen esperar en el comedor Una vez, ya tarde, el restaurante estaba cerrado Bueno, tuve que llamar para avisarles desde una cabina que hay en ese otro callejón Al poco, Oleri apareció por la salida trasera del restaurante Esa puerta roja de ahí Está bien, quédate junto a la cabina Cuando haya entrado, si alguien aparece Llama al mismo número que llamaste esa vez Dos timbrazos y cuelgas ¿Entendido? ¡Qué peden! Lo dicho, la noche prometía A ver, a ver Aquí hay mucha tela Aquí hay una carta Sí, ¿no? Sí Eden Woods Un poco altas como para trepar por ellas Si en ese edificio estuviese el sótano que busco Estás en el territorio de León Tongo Esto es la puerta roja Y aquí hay como un... Con esto de abajo para abajo, ¿no? Es un ascensor Podría ser el hueco de un montacargas Pero... ¿Cómo se abre? Si pudiese llegar a esa caja Tiene un candado, ¿eh? Pues podrá quitar esto, ¿no? Bueno, déjame mirar primero Vamos a entrar ¿Qué ha pasado? ¿Salimos pitando? ¿Me ves con prisas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Atento al graffiti Estás en territorio con León Tongo Vaya Pensaba que las guerras Tongo Habían acabado hace años Probablemente sea cosa de algún nostálgico aburrido ¡Malditas mafias chinas! ¿Qué? Las mafias americanas son infinitamente mejores Ya lo tienes ¿Tú qué crees? Hay una trampilla en el suelo Justo al lado del restaurante ¿Te suena? ¿El restaurante o la trampilla? Vale, olvídalo Déjalo ahí, anda Estás tardando mucho, ¿no? Si quieres, cambiamos papeles Bueno, vuelvo al callejón Si te necesito, te aviso Joder, el gorila, tío Tiene menos luces Una carta más Tres cartas, tío Es que tienes Cuando lo miras todo bien Vamos a intentar, entonces Mover esto Me dice No puede Vale, eso ¿Y si subo por aquí directamente? No Este plan pasa porque Olery no sepa que he estado aquí Vale Canejo tanto Imagino que se enciende Canejo tanto ¿Necesita una escopeta para atender a los proveedores? Si entrase ¿Se daría cuenta? ¿Se daría cuenta? Algo me dice que si entrase Por muy sigiloso que fuese Se daría cuenta Puede que por ahí se vaya al sótano ¿Y un teléfono? Gato tanto Una carta ¿Me puedo acercar? No me deje acercarme Gato tanto Luego la cojo Puede que se vaya al sótano por aquí Y no por el pasillo Qué raro que me deje coger la carta Voy a hacer zoom Vale, tengo que mover la caja esta A ver si me ayuda A la gorila Necesito tu fuerza Necesito tu fuerza, Jake ¿Qué pasa? Que el bebé gatito no puede Y tu silencio Y tu silencio Y tu silencio Vale Vale ¡Vamos! Abajo Hay preguntas que solo te haces cuando ya no tienes opción Encuentra la fuente de luz antes de que se agote el mechero Una luz No, no, una carta no Ok, luz Luz, luz, luz Luz, luz 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 Vamos a verlo para apuntar para la linterna Vale Uf, se movía raro el personaje Vaya Y yo que me esperaba gente congelada No se tende un poco A ver Lechuras Y Aperan con el suelo No se tende un poco No se tende un poco ¿Tienes amigos, Soleri? Tiene las apuestas del hockey, fútbol y como son las de boxeo. Uno en cada mesa, excepto en esa. Ok, un teléfono. Las apuestas se decantan exageradamente a favor de Stone. Vale que se trata del campeón y Bobby Yale solo es el aspirante, pero quizá haya corrido el rumor de su hospitalización. Vaya, no imaginaba que se pudiese apostar a tantas cosas en un solo partido de béisbol. Parece un resumen de todas las apuestas que van entrando. Día, cantidad, apuesta, apostador... Un momento. ¿El mismísimo Oleri ha apostado 5.000 dólares a favor de Yale? A veces se me olvida que los criminales, incluso los de oficina, tienen familia, hijos... En fin, quizá no se esté tan mal al otro lado de la ley. ¿Una máquina que suma sola? ¿Qué será lo siguiente? Mmm... No me deja hacer zoom. Vale. ¿Vamos a ver el estanterío? Venga, vamos a resolverlo. Para el que piste. Venga, vamos a resolverlo. Ok, vamos a resolverlo. caídos de un doctor Tras el cuadro se escondían informes más o menos sucios de distintas personalidades de la S a la Z, casi todas relacionadas con el mundo del deporte A eso se refería O'Leary cuando decía que los detectives y la policía eran amigos suyos ¿Cuántos espiaban para él? Y puestos a colaborar, ¿a quién espiaría yo? En la carpeta de Bobby Yale apenas encontré los resultados de un meteórico inicio de carrera 20 victorias seguidas, 16 de ellas por KO Sin embargo, justo al final del informe, alguien había subrayado varias veces una palabra Intocable Según el informe de Alistón, este era tan difícil de corromper y tenía tal ausencia de mierda encima Que O'Leary había optado por una estrategia más sutil Por lo visto, cuando cortó con la tenista Helen Moore, lo montó para que ella y Stone se conociesen Hubo suerte y empezaron a salir juntos Al dejar el informe en su sitio, me quedé clavado ¿Quería arriesgarme a saber lo que O'Leary sabía acerca de mi buen amigo, el comisario incorruptible? Respiré O'Leary había intentado comprar a Smirnoff varias veces, sin éxito Por suerte, no había nada que ensuciase su buen nombre Ni el mío Zorb había sido una promesa del fútbol antes de la guerra De la que volvió con honores y medallas al valor Tras el armisticio, reemprendió su carrera Ganó tres ligas y un par de trofeos al mejor jugador Se retiró a causa de un accidente que le dejó sin movilidad en las piernas Creó su empresa de publicidad deportiva hace cuatro años Pero según los archivos, O'Leary ni tan siquiera había intentado corromperlo Vale Los poemas de Benarios Edición limitada Ejemplar dos de tres Escuchamos, si puede llamársele escuchar, al romance sentimental Tus ojos actúan como la luna Si ya no están juntos, ¿por qué guarda O'Leary tantas fotos de momentos románticos con Helen Moore? Mucha información, ¿no? De golpe De la vuelta A ver Aquí había algo En la mesa Allá No me deja También se abre Por suerte o por desgracia Los archivos de la N a la R no incluían a nadie a quien pudiese relacionar con el caso Irlanda Irlanda, cómo no Menuda obsesión tiene el amigo A ver A ver los peces No hay nada A ver Carraron Venga 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 A ver A ver Un pelgato Joseph Dan La leyenda sobre la honestidad de Dan crecía incluso en informes tan sucios como los de O'Leary Como ya me había contado Yale, Dan había echado a patadas a uno de los hombres de O'Leary que merodeaba por el gimnasio El informe del padre de Yale era el más breve de todos, ya que de él solo quedaba el nombre Alguien se había llevado el resto ¿Por qué? De nada, Benarius El informe sobre Cassidy era posiblemente el más abultado de los archivos de O'Leary Al parecer su rivalidad venía de lejos, tanto que se espiaban mutuamente de las formas más improbables Al menos confirmé lo que ya me había dicho Yale ante la negativa de Dan de entrar en la asociación de agentes Cassidy lo había amenazado Al menos la leyenda sobre el padre de Estadio Al menos la leyenda sobre el padre de la que se acababa por el padre de Estadio Al menos la leyenda sobre la leyenda sobre las formas más breads Si hasta Dan tenía una pistola en su despacho, ¿cómo iba a tener una Oleri? Dan guardaba 200 dólares en la caja fuerte, Oleri unos 20.000 en un cajón. La buena noticia es que no necesito mis ganzúas para abrir eso. La mala es que no traigo explosivos. Vale. Me falta el cuadro este. Me falta el muro y la gorila. Por extraño que parezca, los informes indicaban que la razón por la que Oleri había contratado a Jake como guardaespaldas era precisamente su ausencia de trapos sucios. Cuando se pavoneaba entre la alta sociedad, prefería rodearse de gente limpia. El archivo de Helen Moore fue, sin duda, uno de los más jugosos. Se trataba de una tenista del montón, cuya carrera fue lanzada por Oleri, quien amañó partidos para que ella ascendiese en el ranking. Sin embargo, hacía ya un año que Oleri no había amañado partidos para ella. Pese a ello, Helen Moore continuaba sin perder. Fuese como fuese, estaba claro que Oleri tenía material suficiente como para arruinar su carrera. ¡Vale! ¡Vale! No pasa. Se me escape. Esta X no es ya el que hablo todavía de aquí Me deja, joder Vamos a ver si queda la opción ahí ¿Y qué sacó más? Diría que O'Leri está amenazando a Stone con hundir la carrera de Moore Jake Alguien se acercaba ¿Somos o no somos trabajadores? En plena noche Y haciendo horas extras Jimmy, ¿qué te parece? Parece que está cagado, Desmond Pero Jimmy, encima que te damos trato de alfombra roja Incluso has entrado en el despacho del jefe Eres un tipo con suerte No dirás que no te trato bien, Jimmy Responde, imbécil Sí, sí, muy bien Pero, ¿por qué me...? Shh, tranquilo ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? Tres, tres meses Ah, sí Te contraté justo después de que muriese tu primo Martin ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente y se da a la fuga, Jimmy? No, no lo sé ¿Y tú, Wilson? ¿Qué le haces? No, no Por favor, no Yo, yo no he hecho nada Lo juro Oleri La policía nos tiene rodeado A ti ya no Vale No dirás que no te trato bien, Jimmy Responde, imbécil Sí, sí, muy bien Pero, ¿por qué me...? Shh, 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 tranquilo ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? Tres, tres meses Ah, sí Te contraté justo después de que muriese tu primo Martin ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente y se da a la fuga, Jimmy? No, no lo sé ¿Y tú, Wilson? ¿Qué le harías? No, no No, por favor No Yo no he hecho nada Lo juro Era un buen tipo Aunque, claro Que te voy a contar Tú lo conocías mejor, ¿no? Era mi primo Era mi primo Yo... Lo que hiciste con esa pistola, Jimmy Esa no es forma de tratar a una viuda Miente ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a hacerlo? Oleri, déjalo Nadie merece morir Felicita ¿Por qué? Dos veces Tú sí Era un buen tipo Aunque... Claro Que te voy a contar Tú lo conocías mejor, ¿no? Era mi primo Yo... Fue la razón Fue la razón de que yo te contratase, Jimmy Martín Era un gran amigo Y su viuda Me aseguró Que tú eras un buen chico Que lo harías bien Que necesitabas el dinero Pero... Y yo... Tengo mi corazoncito Pero... Sabes... Ayer volví a hablar con ella Nos contó... Lo que hiciste con esa pistola, Jimmy Esa no es forma de tratar a una viuda Miente ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y qué me dices de su hijo? ¿Tanto controlas el tiempo Que puede aguantar la respiración un niño Con la cabeza metida dentro de un retrete? Desgraciado Yo... Yo no quería Fue idea suya Egoístamente Me alegré de no haberme arriesgado Para salvar al tal Jimmy Puede que ni siquiera Alguien como él Merezca morir Pero también cabe la posibilidad De que yo no merezca morir Por alguien como él ¿Quién? ¿Quién fue? Casi Fue cosa suya Dijo que si asustaba a la viuda Conseguiría que usted me contratase ¡Calmémonos! ¿Está bien? Hay dos principios Inquebrantables en mi vida Primer principio El amor que siento por mi familia Haría cualquier cosa Por protegerla Segundo principio No jugarme mi destino a los dados Siempre juego sobre seguro Y añadiría Y añadiría Un tercer principio O mejor Una norma Si algo Amenaza Uno de esos dos principios Me encargo personalmente De ello La primera vez Que alguien murió Por mi culpa A pese a que yo Solo di el soplo No, no, no ¡Pero Jimmy! ¡No me interrumpas! ¡Sois todos iguales! Bueno Dejémoslo Vas a llevarle Un mensaje A esa morsa Asquerosa De casi Sí Sí, claro Sí Lo que sea Sí Buen chico ¿Cuál ¿Cuál es el mensaje? Boom Oh, Jimmy 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 No me has entendido Tú Eres el mensaje Venga Enrollado Que Cassidy reciba el mensaje Para desayunar ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Dónde te has escondido, pececito? Otra vez Que te quedas Sin oír El final De mi discurso Me han quedado Coleccionables arriba En la entrada Ahora lo cojo ¿A dónde crees que vas, lindo gatito? Hay dos principios Inquebrantables en mi vida Primer principio El amor que siento por mi familia Nada de tiempo a leerlo, joder Segundo principio No jugarme el destino a los dados Siempre juego sobre seguro Y añadiría un tercer principio O mejor Una norma Si algo amenaza Uno de esos dos principios Me encargo Se encarga personalmente de ello ¿En serio? ¿Qué acaba de pasar? Dejarla hablar, joder Hay dos principios Inquebrantables en mi vida Primer principio Mejor hablar El amor que siento por mi familia Segundo principio No jugarme el destino a los dados Siempre juego sobre seguro Y añadiría un tercer principio O mejor Una norma Si algo amenaza Uno de esos dos principios Me encargo personalmente de ello La primera vez Que alguien murió Por mi culpa Pese a que yo Solo di el soplo Bueno El tío acabó Con unos zapatos de cemento En el muelle 27 Del Hudson Más mojado que ese pez Tendríais que haberle visto la cara Es curioso lo que piensas Cuando crees que tu vida se acaba A mí en ese instante Me apeteció muchísimo Tener un pez Decidido Me compraría un pez Pero antes Pero bueno Un amor Tras ese bautismo Apriete o no El gatillo Cero remordimientos Es más Tiene las pupilas dilatadas Y los labios ligeramente estirados El muy sádico Se está divirtiendo Por si alguien dudaba De quien era el jefe Pongo los pies sucios Sobre una mesa de lujo Para demostrar Que todo esto es mío Cuando un mafioso Declara amor por su familia Quiero decir que A No tendrán miramientos En destrozar la tuya Y B Engaña a su mujer El dedo del gatillo No tiembla en absoluto Incluso si no hubiese visto Lo del tal Jimmy Sabría que no va de farol Sabía que en mi cabeza Estaba la forma De salir vivo de ahí No puede ser La mujer de O'Leary Está liada con Colbert Arrincono a Colbert Para que me saque de esta O se lo sirvo en bandeja O'Leary Y... Bueno... Eso es todo Creo ¿Sabe Blacksad? Nunca había llegado hasta aquí Enhorabuena Se va a despedir A lo grande No he querido Interrumpirle antes Porque le respeto Y porque respeto su palabra Pero he venido aquí Por indicación de Colbert ¿Qué? Yo... No Que tú leas ¿Qué? ¿Colbert? ¿Cuándo? Eh... Bueno... Sí, hombre Cuando te he llamado por teléfono Donde aquel borracho fanfarrón ¿Te acuerdas? Eh... No El que alardeaba De estar viéndose Con la mujer de otro Eh... Sí, claro Estos días son tan raros Y... Bueno Tú me has felicitado Por haber encontrado a Yale Y haberle salvado la vida Varias veces Luego me has asegurado Que O'Leary Me recompensaría por ello No con esas palabras Pero sí Y entonces Me has dado esta dirección Para que me pasase A pedírselo a tu jefe Sí Sí, se la merece ¿A que sí, Desmond? Oh... Blacksack 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 Gracias Y disculpe por haberle juzgado mal Primero Le da una paliza a Wilson Sin motivo Y ahora esto Y eso Que al contarme Lo que encontró En el piso de Yale Me dio motivos Para confiar en usted En este mundo Como habrá comprobado No puede uno fiarse de nadie Cójalo Es lo justo Quiero apostarlo todo en el combate A nombre de Sonia Dan Un romántico Escuchamos Si la palabra es Escucha El romance sentimental Pues sí Usted lo ha dicho Da igual En fe Haga su apuesta Caballero Todo por Yale Todo por Yale Blacksack A todo esto No ha elegido una hora Un tanto intempestiva Para visitarme Su mensaje era importante Pero en absoluto urgente Podría haberlo dejado Para mañana Los gatos y los lobos Cazamos de noche Hay que hacer Hay que hacer Ojalá Ojalá fuese escritor De novela negra Ahora mismo Podría escribirme Un par de frases De narrador Incisivas e irónicas Sobre la situación Recién vivida Las callejuelas Culpable ¿Ulfante? Tú Menos ¿Cómo sos El jefe dijo Que El otoño caló En mis huesos Como una paliza Bien dada Mediocre Pero adecuado ¡Gracias por ver el video!